¡Aló, Iván! Oye, tenemos que conciliar con la familia. Tenemos que hacer que retiren la denuncia. ¡Dormita! ¿Qué hace acá? Mira, yo estoy dispuesto a pagar una reparación. Si tú dices que la ha deshonrado a tu doncella, yo pago. Me da asco. O aceptas el dinero o te destruyó. ¿Qué hace este tipo aquí? En la piel de Alicia. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América. ¡Gracias!